Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, soy Jesús de Entrador Pokémon y en esta ocasión les traigo una página o foro de Telegram donde van a poder encontrar todas las series de Super Sentai, Cameron Rider y Ultraman para poder descargarlas o poder verlas también en Telegram. Y pues lo quiero compartir para que la gente se pueda unir a esto que es el Tokusatsu y pueda conocer más. El foro y página que les voy a recomendar es una llamada Tokuflix, de momento voy a cambiar la opción de computadora, perdón, ahí está el bucle, ok, ahora sí vamos a entrar a Telegram y estamos en la página Tokuflix, aquí es un lugar donde pueden comentar y hablar con gente, también hay varios canales en esta página donde van a poder ver aquí, digamos, Aquí tenemos varias series de Super Sentai y digamos, yo quiero ver, no sé, Kokaiger, que es la que tengo aquí en mi esquina que la veo durante mi hora de comida, voy a hacer es entrar al canal, no está Kokaiger, aquí está la opción para entrar y darle click, Kokaiger, ah, mira aquí está, damos click y entra al canal directamente. Lo bueno de algunos canales es que tienen la versión en HD o DVD RIP, digamos que están en su máxima calidad con subtítulos buenos y alguna gente es quisquillosa con los subtítulos y no les gusta que sean brillitos, que no tengan efectos. En lo personal a mí me agrada eso de que los subtítulos tengan efectos, pero aquí en Kokaiger no, no tienes, están los subtítulos lo más limpios posibles, no hay efectos ni nada. Y aparte como dije está en HD, pero yo por ejemplo digo, quiero ver Kamen Rider, pues podemos entrar a la opción de Kamen Rider Series y le damos click a, vamos a decir que una de las Showa, vamos a ver Kamen Rider Amazon de 1974, damos click y nos va a pedir unirnos al canal, vamos a darle a unirnos al canal y dirán, ¿cómo puedo ver la serie? Tristemente en algunas series tendrás que descargar los capítulos para poder verlos, pero no es malo, ya que si tienes la oportunidad de descargar la serie y cuando quieras la puedes volver a ver. Yo por ejemplo tengo un disco duro donde estoy guardando todas las series de Kamen Rider que quiero guardar en un disco duro para poder compartirlas con la gente. Yo sé que esto cuesta trabajo para la gente y lo que quiero hacer es que si tengo la oportunidad la descargo y las regalo. Yo tengo planeando en un futuro si es que puedo descargar en una memoria USB, digamos tres series de Super Sentai o tres series de Kamen Rider y regalarle esa memoria a un amigo que fue el que me metió en el Tokusatsu, regalársela para que vea las series de Super Sentai o Kamen Rider. Él me metió en el Tokusatsu a través de Power Rangers, pero no conoce muy bien todo lo que es Super Sentai ni Kamen Rider. Así que quiero dar la oportunidad de adentrarse al material original japonés, pero basta de desplegaciones. Digamos, damos clic y lo descargamos y se guarda en la opción de descargas de tu computadora. No todas las series son así, también podemos hacer esto, vamos a otra vez. Vamos a ver la opción de Cine Kamen Rider y ven, aquí ya esta opción, esta cosa ya está aquí para poder descargarla. Nada más pongo pausa y descargamos. Y se guarda en la opción de descargas de tu computadora o teléfono. Recomiendo que lo vean mejor en computadora que teléfono. Yo lo que hago es descargar los capítulos en la noche antes de ir al trabajo en Telegram de mi teléfono. Y al día siguiente ya reviso que se hayan descargados y se quedan guardados. Por lo cual en mi hora de comida ya sin internet podría ver la serie. Digamos, descargo 5 capítulos en la noche para verlos en el día en mi hora de comida sin internet. Y también podrías verlos con internet, pero como internet del trabajo pues está muy feo. Ya no es como antes, por eso ya descargo los capítulos en la noche para verlos al día siguiente. Y se preguntarán, ¿hay series en emisión? Claro que sí. En mi caso yo lo que hago es ir al foro de Unlimited Subs y ahí comparten el link para la serie actual que está en emisión. Pero aquí también puedes entrar a lo que es a Kamen Rider Series. Y digamos, voy a entrar al link que dice Kamen Rider Godshare. Vamos a darle versión Unlimited Subs. Damos clic, nos unimos al canal. Y como avance en la semana seguirán subiendo y actualizando este canal. Pues subiendo los capítulos que vayan saliendo o vaya la redundancia. Así que no se preocupen por series actuales que aquí van a encontrarlas. Por ejemplo vamos a hacer lo mismo con Super Sentai. Vamos a Super Sentai Series. Y vamos hasta abajo que ven que estamos desde God Ranger. Vamos a bajar hasta abajo. Vaya la redundancia, bajamos. Lo más posible. Ah, miren, aquí está. O sea, más en Takin Rider. Ahorita que lo estás subtitulando también es Unlimited Subs. Y pues, dades clic, te unes al canal y como mostré, pues puedes ver los capítulos. Y tú dirías, ay, ya me uní a muchos canales. Este, ¿qué puedo hacer? Pues entramos al canal. Y si ya terminaste de ver la serie o lo que sea, ya, pues no quieres tener tantos canales, pues sales del canal. Las clases en los tres puntitos, salir del canal y abandonar. En lo personal recomiendo mucho este foro y página que tiene un montón de series. Lo recomiendo encarecidamente. Como ven, aquí estoy en el canal de Ultraman, porque hay varias series también de Ultraman aquí. Y también hay cine Kaiju y Ultra, donde puedes encontrar películas de Godzilla, subtituladas en español y en español latino. Así que, pues, por Tukusaxu no paramos. El link del canal en la descripción. Pero bueno, esto sería todo. Soy Jesús, un entrenador Pokémon. Vean Tukusaxu. Chaito. Chaito.